¿Qué es el debate? Yo lanzo, digamos, una idea, ¿no? Y es que, ciertamente, después de las palabras de Jaime, creo que queda muy de relieve la actitud rocosa, granítica y creo que inmovilista de un gobierno ante un problema que es un problema serio y, como os he dicho, un problema irresuelto. Yo creo que la constitución española en el año 78 podía ser y fue seguramente un buen instrumento, un buen vehículo que sirvió, en este caso, para un acuerdo básico para la convivencia, pero que en este momento es un texto auténticamente coagulado. Es decir, yo creo que la impotencia reformandi que exhibe en este momento alguna fuerza política, que, por cierto, está en la peor tradición del constitucionalismo español, que desde Cádiz no ha reformado nunca una constitución, pues es una exhibición, digamos, de rigidez, de cintura, digamos, muy evidente, ¿no? Pero, diré más, no sólo de una eventual reforma constitucional, sino de soluciones imaginativas e inteligentes, que, por cierto, durante la transición y algo más tarde se adoptaron, por ejemplo, para dar respuesta jurídicamente de forma hábil y también incluso eficaz, aunque un poco, digamos, heterodoxa, por ejemplo, para dar solución al acceso de Andalucía a la autonomía o incluso, en el caso de Navarra, es decir, que fue, digamos, en un proceso de transubstanciación, digamos, de un auténtico reino preliberal en una comunidad autónoma, incluso soslayando el tema de la integración en el País Vasco. Todo esto se hizo con voluntad política y déjenme decir que este era un planteamiento razonable hace un año o dos años atrás y en este momento se me antoja, francamente, difícil, porque la actitud del gobierno del PP lo que ha hecho es polarizar de forma más extrema e incluso enconar mucho más las posiciones. Por tanto, a mí, francamente, me parece que el planteamiento que se está haciendo en este momento no es razonable. Entonces, esta interpelación tiene derecho a otra interpelación. Sí, y luego otra cuestión, si me permite, distinta, ¿no? Es decir, el planteamiento de la consulta... Sí, y la segunda es una cuestión también sobre la naturaleza de la consulta, etcétera. Es decir, vamos a ver, las cinco vías famosas, etcétera. Ahí todo el mundo sabe, y aquí hay distinguidos constitucionalistas, que ciertamente la Constitución no permite. Y su título preliminar es muy claro, porque dice claramente que hay un único sujeto de la soberanía, que es el conjunto del pueblo español, y evidentemente proclama de forma muy clara la unidad de España. Pero la consulta se basa no tanto en la potencialidad del artículo 92 sobre si puede hacerse o no una consulta, ya sea territorial o en toda España, como preconicia, por ejemplo, Rubio Llorente, o si se puede transferir por la vía del 150.2 la competencia para convocar consultas, etcétera, etcétera. Si no, se basa en una cosa muy importante que dejo encima de la mesa. Y es que los cambios políticos germinan en la cabeza y en el corazón de la gente. Es decir, los textos legales no son inmutables. Y en ese sentido creo que hay una doctrina que nadie cuestiona en este momento, que emana ya de la opinión consultiva del Canadá, que dice, no se puede aplicar de forma mecánica, automática y rigorista un texto constitucional cuando hay una mayoría que expresa una voluntad en las urnas. Y por tanto, desde ese punto de vista, cuando se constata una voluntad clara y se plasma en las urnas, debe, evidentemente, no hacerse de forma unilateral, pero sí propiciar un diálogo. Y en este caso la consulta debe hacerse. Y creo que es necesaria y se ha llegado a un punto en que difícilmente puede retroterse simplemente a un planteamiento de reforma constitucional o del marco legal o a la cesión de no sé qué competencia de más. Porque en este momento creo que la voluntad de hacer una consulta, en base, insisto, a este principio democrático, es mayoritaria en el pueblo de Cataluña. Bien, señor Pérez Navárez, ¿ya hay que contestar? Sí, a ver, en cuanto a la contribución a la polarización, hay que encontrar, obviamente, puntos de encuentro. Hay que buscar soluciones para todos los problemas. Lo que no se puede es partir, como base negociadora, insisto, de una postura maximarista y que plantea una solución irrealizable. Yo, cada vez que he participado en un debate de estos, he preguntado cuál es el final del proceso. Es la misma pregunta que he citado que se hizo en la entrevista en la BBC. ¿Cuál es el final del proceso? Porque yo entiendo que la ley, además de expresión de la voluntad popular, tiene que encauzar efectivamente los sentimientos de las personas y la voluntad que quieren expresar. Pero es que, como no respetemos los cauces que la propia ley prevé para su reforma, al final, ¿dónde está el límite? Aquí estamos hablando mucho del derecho a decidir del pueblo catalán. Claro, si se plantea una consulta que afecte a toda la forma del Estado para la defensa del derecho a decidir del pueblo catalán, hoy por hoy se estaría privando de él a los que lo tienen reconocido constitucionalmente, que es el resto de los españoles. En el debate, estamos comentando hace poco, que estuve en un debate muy parecido a este, hace un año, en Barcelona, donde hubo una conversación de dos horas interesantísima entre el presidente Puyol y el presidente Felipe González. Y Felipe González decía, tras debatir mucho, dice, bueno, si ustedes al final quieren votar sobre ese tema, yo quiero opinar. ¿De verdad se puede sostener que una persona como Felipe González no puede opinar mediante la expresión de su voto en una consulta como ese tipo? ¿O cualquier persona que ha trabajado allí, que ha contribuido a construir lo bueno o lo malo que hay en Cataluña, que ahora esté fuera de Cataluña, que no puede opinar sobre ese tema? Insisto, la responsabilidad de los gobernantes es buscar soluciones a las que se plantean, pero soluciones que sean factibles y buenas para todos. La polarización no deriva de una postura inmovilista identificada como la defensa de la ley. No, la polarización deriva del planteamiento de soluciones cuyo final, insisto otra vez, nunca ha tenido una respuesta clara. Nunca nadie ha expresado esto como se materializa. Nunca. Puesto que eso es así, estamos con toda la disponibilidad del mundo para buscar todas las soluciones que se puedan plantear a cualquiera de los problemas que se consideren existentes en la comunidad autónoma de Cataluña. Pero vamos a intentar hacerlo con soluciones factibles y buenas para todos. Una sensación que tengo es que existe una diferencia de percepción grave en Cataluña y en el resto de España respecto a la gravedad del momento. Miren ustedes, puede ser que esté equivocado, pero yo honestamente tengo que trasladarles cuál es mi percepción. Mi percepción es la siguiente, existe un conflicto, un conflicto grave. Yo creo que ambas partes han prescindido ya de la norma. Es decir, yo no tengo ningún empacho en reconocer que la petición de la consulta por la cesión del artículo 152 no deja de ser otra cosa que un pretexto para cargarse de autoridad, digamos, democrática a efectos de una reivindicación ulterior. Pero vuelvo a insistir, con enorme respeto, pero insisto, la interpretación tridentina de la Constitución negando cualquier posibilidad para que la consulta se realice, también a mí me parece que es prescindir de la norma. Utilizaré en Madrid el argumento de un ilustre jurista, don Federico de Castro, civilista, que decía es que las instituciones jurídicas jamás pueden utilizarse como burladero para esconderse detrás y evitar afrontar la realidad. Entonces, claro está, me dirán ustedes, y cuando hay un conflicto de intereses y se prescinde de la norma, ¿cómo se resuelve este conflicto? Pues por la relación de las fuerzas en presencia. Y esta dialéctica ya no será una dialéctica de violencia como fue, por ejemplo, en el año 1934 con el 6 de octubre, pero sí será una dialéctica de fuerzas que se librará a escala internacional, a escala económica, y yo creo también que dentro de la propia Cataluña, por la división que dentro de Cataluña va a haber. Todo esto dibuja un horizonte de una gravedad enorme. Miren ustedes, se lo voy a decir de una forma muy plástica. Es muy posible que Cataluña no tenga capacidad para alcanzar la independencia, pero Cataluña sí tiene capacidad para desestabilizar España. Es decir, estamos en puertas de una situación, si las primeras indicaciones de carácter económico al respecto ya han surgido, la posibilidad de que el crecimiento, a la recuperación económica, se vea perjudicada por ella. Estamos en una situación de emergencia. El tiempo corre con urgencia. ¿Qué se tendría que hacer? Hablar, por supuesto, y llegar a un pacto inmediato en el tema fiscal y en el tema de las competencias estratégicas. No olvidarlo nunca por lo que a Cataluña se refiere. La lengua, la cultura y la educación. Pero esto no es óbvio, para que antes o después nos planteemos la reforma constitucional. La Constitución española dibuja un Estado autonómico en el que las comunidades autónomas están relativamente bien dibujadas. Pero, ¿y los organismos, digamos, comunitarios, si esto fuese una comunidad de propiedad horizontal? ¿Y el Senado? ¿Es auténticamente una cámara territorial? Fíjense ustedes, en una nota que hice y termino, me digo, si es que al final el auténtico problema quizá no sea tanto un problema de competencias y un problema de dinero como un problema de participación efectiva por parte de las comunidades autónomas, incluyendo a Cataluña, en la adopción de las decisiones del Estado. Decisiones que tal vez, desde la perspectiva periférica, dialéctica centro-periferia, puede pensarse que están condensadas excesivamente en manos de un grupo. La verdad, no tenía que interpelar a nadie, pero voy a aprovechar el tiempo para decir algunas cosas. Primero, estoy de acuerdo con lo que ha dicho Juan José López Burniol sobre la capacidad de desestabilizar España por parte de Cataluña. lo que me gustaría estar seguro de que no hay en uno y otro lado, y estoy seguro que no los responsables de uno y otro lado, pero quienes pueden terminar influyendo, deseos de desestabilización. Es decir, mire usted, si hay una crisis, no nos llevamos por delante solo la autonomía de Cataluña, sino todas las autonomías, y por qué no la monarquía parlamentaria y las libertades de una sociedad abierta. Y como en todos sitios hay talibanes, y vemos en el caso afegano que los talibanes son los que terminan mandando, yo creo que en uno y otro lado deberían tener mucho cuidado en no dejar que las cosas avancen por esa vía del choque, porque en el choque los que ganan precisamente no son los dirigentes moderados. Y yo me temo que ese deseo de desestabilización anda en alguna que otra cabeza, y todos las encontramos en los cócteles, ¿verdad? Segundo, yo creo que la Constitución hay que respetarla, pero la Constitución es un factor de integración, hay que utilizarlo para integrar. Y entonces hay que huir de la tiranía de las palabras, ¿no? Cuando se habla de soberanía, le preguntaron a Di Gui, que era un ilustre jurista francés, que la soberanía dice, mire usted, yo con esa señora no me he sentado a cenar nunca. ¿Qué es la soberanía? ¿Qué es la soberanía en el siglo XXI? Pues algo muy distinto de que era en tiempos de Bártolo y Baldo, ¿verdad? Entonces, yo creo que hace falta huir de la tiranía de las palabras, e incluso de la tiranía de ciertas formas, porque hay formas alternativas. Miren, el Estado de las Autonomías no se construyó en la Constituyente, se construyó mediante los pactos autonómicos del 81, que a mi juicio fueron un desastre. Pero ¿por qué si hubo pactos entre fuerzas políticas para mutar la Constitución? No puede haber ahora pactos entre fuerzas políticas para mutar el marco constitucional a medida de las necesidades de hoy. Esa sería una vía, la mutación constitucional por vía de pactos de las fuerzas políticas. Bien, y también hay que darse cuenta de las realidades cuál va a ser el fin de la mutación. Todo se arregla con multilateralizar los problemas en un Senado autonómico. Miren, yo creo que la relación entre Cataluña y el Estado va a ser siempre bilateral. Dígase lo que se diga. Va a ser siempre bilateral. Y entonces más valdría reconocer la bilateralidad, que por otra parte está ya incoada en la foralidad navarra, por vía de pacto, que huir de la realidad queriendo disfrazar la bilateralidad en una multilateralidad imposible, porque las relaciones de Barcelona y Madrid no se van nunca a resolver con el voto de Murcia o de La Rioja. Seamos sinceros. Más vale reconocer las cosas, porque si las cosas no se reconocen, las cosas terminan vengándose. Se me acabó el tiempo moderador. Muchas gracias.